Hoy día voy a presentar sobre mejores consultas en Active Record. En realidad el nombre quizás le quede un poco grande a la presentación porque la traté de resumir apto en algunos problemas clásicos con los que uno se topa haciendo consultas en Active Record, que es Active Record, voy a hablar un poco, y algunos tips de cosas que nos pueden pasar cuando estemos diseñando aplicaciones y haciendo consultas a la base de datos y que nos pueden generar más que problemas, comportamientos que no estamos seguros por qué pasan. Entonces voy a tratar de pasar por eso porque creo que son bien comunes y lo he visto en muchos proyectos y creo que es súper positivo ir abordándolos para que vaya mejorando la calidad de nuestra aplicación. Entonces, Active Record es un ORM, que eso es básicamente lo que nos permite abstraernos un poco de SQL y ocupar métodos de Ruby para acceder a la base de datos y es todo lo que nos permite hacer eso, find by, where, joins, etc. en Ruby, en nuestras aplicaciones Rails. Y Active Record, en mi opinión, es maravilloso porque combina que es muy simple, replica bastante bien lo que uno ya sabe de la sintaxis SQL, pero también es muy poderoso porque permite hacer muchas de las cosas que uno puede hacer con SQL y en caso de que no se pudiera, igual uno puede poner SQL directo. Pero a pesar de ser muy bacán y de que lo ocupamos todos los días haciendo consultas a las bases de datos, no es mágico. Y la primera repercusión de que no sea mágico es que nos genera consultas en EMA1 muchas veces. Y las consultas en EMA1 son bastante complejas y es que uno no las sabe abordar. Entonces, me imagino que hay varios que no saben lo que son las consultas en EMA1 o el concepto. Y las consultas en EMA1 son... Por favor, interrúmpanme y vayan preguntando apenas les sujan dudas. Las consultas en EMA1 ocurren cuando uno quiere hacer una consulta una base de datos que tiene asociada otra tabla y al pedir una instancia de una de las tablas termina obteniendo las N de otras instancias de la otra tabla. Hay muchas formas en las que pueden ocurrir de EMA1 y las vamos a ir viendo. Pero en vez de hacer una consulta o dos que pueden ser muy eficientes y muy rápidas uno termina haciendo una consulta por cada instancia relacionada a la instancia inicial. Entonces, va a quedar mucho más claro con los ejemplos pero lo importante es que las consultas en EMA1 uno las quiere evitar porque en el fondo está haciendo más consultas de las que debería. A veces pasa que no es evidente que uno está haciendo una consulta en EMA1 y lo que a mi juicio es peor es que no siempre es doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Uno está desarrollando el local y tiene 158.000 consultas en EMA1 y no pasa nada porque su base de datos es chica y todo anda bien, medianamente rápido no hay problema. Pero llega producción y quizás tampoco hay problema pasan un par de meses y ahí se vuelve un problema. Cuando empiezan a crecer las bases de datos es cuando se vuelve un problema. Entonces, el hecho de que no sea evidente al principio hace que sea muy fácil como ah, chao ni me preocupo de que haya una consulta en EMA1. Y lo último es que pasa mucho. Creo que no me he topado nunca con un proyecto en el que no haya visto una consulta en EMA1. Estoy sobregeneralizando pero creo que no es tan terrible mi generalización. Y al final, chicas, pueden ser no muy graves, pueden no repercutir en la experiencia del usuario final pero es muy natural que se pasen. Entonces, es bueno tenerlas en mente y tratar de evitarlas lo más posible. Entonces, cuando uno empieza a hablar de consultas en EMA1 y de cosas en Rails y ActiveRecord empieza a hablar de los Joints y los Includes. Porque yo les dije que las EMA1 se daban cuando estábamos trabajando con tablas relacionadas. Entonces, una cosa común que uno hace cuando habla de tablas relacionadas es hacer un Join entre Tablas. Entonces, si tenemos un esquema en el que hay reuniones y secciones en las reuniones no me estoy colgando de ningún proyecto platanero uno podría hacer un Join entre la reunión y las secciones y filtrar cosas. Entonces, los Joints que en ActiveRecord se ven como punto Joints sirven mucho para filtrar. Entonces, uno podría hacer un filtro entre, por ejemplo, todas las reuniones que tengan una sección de más de cinco caracteres. Y eso lo podría hacer con un Joints. Lo importante es que los Joints hacen una consulta de SQL que se traduce en un Join común y corriente de SQL. Pero lo que traen a memoria finalmente es la instancia de la cual nosotros consultamos primero. Entonces, si yo hago en ese mismo ejemplo Meeting.joints.sections que serían este esquema de mentira y termino de hacer unos filtros le pongo varias condiciones etcétera lo que me va a traer al final va a ser instancias de Meeting. Y eso es súper importante. Y no va a cargar la información en memoria de las secciones. Después le va a quedar más claro por qué es importante. Por otro lado, existen los Includes y existen una serie de otros pero me voy a basar principalmente en Includes que sirven para hacer eager loading de las relaciones. Entonces, si yo tengo Meeting y yo sé que al usuario le voy a mostrar en su panel muchas características que son de las secciones de la Meeting entonces quiero que me las traiga todas las secciones de una. Y si yo no hago eso es cuando se producen N más 1. Si yo no pongo un Includes cuando voy a ocupar cosas de la relación hija o de la relación padre pero no de la relación que estoy consultando y ocupo esa información entonces, ¿qué va a hacer Rails? Va a ir y va a pedir esa información a la base de datos. Pero la va a pedir una por una. Entonces, uno le tiene que decir antes proactivamente oye, ¿sabes que voy a ocupar cosas de esta otra relación? Incluye las antes consulta toda la tabla de una todo lo que necesite y después consultemos esa información una vez que ya la tenemos en memoria. Entonces vamos a pasar al tiro al código para ir viendo pero el ejemplo típico que vamos a ver nos vamos a basar en un esquema que es el que sale a la derecha. Esos son los modelos que hay entonces hay reuniones secciones anuncios comentarios y usuarios es muy parecido a mute para los que no se han metido en el código es más o menos así la estructura o sea una reunión tiene muchas secciones cada sección tiene anuncios que hacen los usuarios y cada anuncio puede ser comentado por los usuarios entonces es más o menos como un árbol entonces arriba están las reuniones cada reunión puede tener muchas secciones cada sección puede tener muchos anuncios cada anuncio puede tener muchos comentarios y se va hacia abajo entonces una cosa muy común que uno podría querer hacer es mostrar la cantidad de secciones por reunión la cantidad de anuncios por reunión y la cantidad de comentarios por reunión y esas consultas ya van a ser problemáticas si es que no las hacemos con cuidado hasta ahí alguna alguna cosa que no haya quedado claro que quizá haya ido muy rápido ya bueno entonces lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo estas consultas de las maneras como más simples que se pueda en una aplicación súper básica que solo tiene esos modelos y que tiene un home controller que retorna lo que nosotros le digamos como texto plano y que lo vamos a ver en localhost 3000 entonces si yo hago acá si bien acá retorna un un arreglo vacío si yo hago acá esto me retorna un arreglo vacío ya entonces la primera consulta que yo les dije que quería que hiciéramos es la cantidad de secciones por reunión entonces la forma natural de hacerlo es o la más quizá simple es acceder a meeting supongamos que queremos para todas las reuniones la cantidad de secciones entonces hago un punto y digo map meeting meeting punto sections oh dios no punto 6 ¿por qué? ¿por qué? no ya pero vamos a ir mejorando estas cosas ya ya entonces si yo hago esto ¿alguien me quiere decir por qué está mal? o ¿por qué no es ¿por qué no es ideal hacer esto? por lo que venías diciendo hace un ratito hace una N más 1 exactamente hace una N más 1 entonces ahora yo creo que va a quedar bien claro por qué hace una N más 1 y les quiero mostrar también la consola para que los vayamos viendo en vivo vamos a ver si puedo mover la consola para acá ¿se ve la consola? ya entonces la primera consulta es el meeting punto y que se ve acá ¿puedes hacer un pelito más grande? ah sí ahí está bien o no super ya bueno la primera consulta que es el meeting punto el que estamos haciendo acá es súper simple y se traduce en un select meetings punto asterisco from meetings perfecto esta notación no sé si la conocen pero en el fondo es en vez de select asterisco uno específica de qué tabla quieres select asterisco y Rails traduce todas las o sea ActiveRecord traduce todas las consultas de esta manera pero después nosotros hicimos acá como una especie de count ocupando size después les puedo explicar por qué siempre considero que es mejor ocupar size pero para cada uno de los meetings hicimos esa consulta entonces yo en mi base de datos tengo 20 meetings y son 20 consultas entonces ¿por qué son N más 1? porque hago la consulta inicial 1 y N consultas entonces N más 1 y este problema puede ser gravísimo si tenemos cientos de miles de meetings en nuestro sistema pero en este esquema yo oye en este esquema con información falsa con relativamente pocas cosas 20 meetings por cada meeting una cantidad entre 5 y 10 secciones 5 y 10 anuncios por sección y 5 y 10 comentarios por sección eso no es mucho pero vamos a ver unas consultas que van a ser asquerosamente malas entonces la forma simple de que uno podría llegar y aplicar rápidamente para evitar esas consultas es aquí agregar un includes con el nombre de la relación a la que vamos a acceder acá adentro y que no queremos que se vaya a consultar por cada reunión sino que lo queremos hacer de una antes entonces llegamos y hacemos esto includes sections ahí el all quedó implícito ¿no es cierto? sí quedó implícito de hecho a veces uno pone .all y da lo mismo funciona igual pero aquí uno se lo puede ahorrar y si vamos de nuevo a esta hermosa parte si se fijan es equivalente a la consulta no es como que cambió el resultado pero si vemos acá ahora son dos consultas ¿ya? y esta segunda consulta es la consulta del eager loading que lo que hizo fue dame todos los meetings y ahora con todos los ideas de los meetings tráeme todas las sections que tengan para esos meetings entonces trajo a memoria los meetings trajo a memoria los sections pero lo hizo antes de hacer este tema de pedir el size ¿ya? y con eso nos ahorramos literalmente n-1 consulta y eso suena poco pero es súper bueno y de hecho aquí ya se ve que nos ahorramos un buen rato en consultas active record eso es un tercio y no hicimos o sea agregamos 10 caracteres pero ahí como que no se acaba todo y yo les dije que también les iba a dar algunos tips y cosas que pueden pasar así que ahora mini tip si ustedes acá ponen count ¿ya? va a ser exactamente lo mismo ¿cierto? pero volvimos al n-1 wow ¿por qué pasó eso? porque count es como una operación directa de active record que tiene implementada como oye esto es una consulta sql entonces ¿qué está pasando? nosotros ya hicimos eager loading pero después llega active record y dice oye yo voy a hacer la consulta sql igual me da lo mismo que haya hecho eager loading ¿ya? entonces por eso yo siempre ocupo size con este tipo de cosas porque el size es como un es más o menos inteligente si es que tengo en memoria las cosas las voy a contar si es que no las tengo en memoria voy a hacer el count ¿ya? entonces si ponemos count le estamos como obligando a que haga un count en la base de datos y volvemos al problema del enemigo ese es un tip corto que les puede pasar que uno ve la tentación de ocupar count siempre y no para todos los casos va a ser dale hay que tener como claro que está haciendo el count sobre una relación de active record y no sobre una array ¿no? sí efectivamente de hecho cuando lo haces sobre una array daría lo mismo perfecto ya no me acuerdo si array tiene el método count diría que sí sí probablemente sí en el caso dale en el caso de ocupar el count de hecho estás haciendo un n más 2 ¿no? ¿cómo? sí es de hecho porque ya hiciste el includes entonces se hizo esa segunda pero no te ahorraste ninguna de las otras entonces n más 2 efectivamente entonces al final la recomendación es siempre usar size sí o sea como que no he buscado en internet como que aparezca en algún lado recomendaciones pero como que con el tiempo siempre termino ocupando size y como que me autoconvencí de que era la recomendación porque es como que tiene default back el count entonces si es que está te lo va a ahorrar y con eso estás como más tranquilo eso entonces ahora empecemos a ponerle a las otras consultas que yo les había dicho que quería que hiciéramos entonces anuncios por reunión ¿cómo lo hacemos? de manera da lo mismo que no esté optimizada voy a copiar esto ¿alguien se la juega? acuérdense que era meeting has many sections has many announcements ya bueno mapanidad eso eso sí mapanidad entonces en realidad lo que podemos hacer es sumar la cantidad de anuncios por perdón de de anuncios por sección exacto punto announcements punto 6 ya y en el fondo lo que estamos haciendo es para cada sección dame la cantidad de anuncios y suma todo eso entonces vamos a obtener el resultado de anuncios por reunión ya entonces si vamos de nuevo para acá a nuestra aplicación y actualizamos ya ahora los números se agrandaron un poco pero es razonable porque una reunión debería tener más anuncios que secciones pero volvemos para acá y tenemos n más 1 pero estas n más 1 son terribles porque es como n por n más 1 por cada sección se hace una n más 1 de anuncios ya y no la voy a resolver al tiro pero nos vamos a vamos a acrescentar el problema y vamos a hacer una n por n por n no 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 me voy a ir tan al exceso pero vamos a hacer la siguiente que es de como les decía acá de comentarios por reunión entonces si yo quiero saber la cantidad de comentarios por reunión voy acá y hago algo parecido entonces acá transformo esto en un zoom cierto y digamos que lo hago por cada anuncio anuncio.com 0.6 no me falta ni un no creo que eso debería funcionar la s en el comienzo bueno ya le puse refrescar y todavía no pasa nada no sé si es porque lo hice mal o porque se está demorando mucho porque ya sí me encanta que la demostración funcione en vivo entonces si se fijan acá se demoró 6 segundos 4 segundos de ellos fueron en Active Record y efectivamente es bien evidente por qué pasó porque estoy haciendo muchas consultas quizás estoy haciendo trampa pero porque mi computadora está medio colapsado pero asumamos que efectivamente se demoró mucho por culpa de la NM1 ya entonces ¿cómo lo solucionamos? con includes y es súper straightforward la forma de solucionarlo o sea le decimos ya no quiero que solo haga jigger loading de sections sino que también para sections haga jigger loading de announcements y para announcements haga jigger loading de comentario y es súper o sea como que la sintaxis es fácil equivocarse pero es más o menos simple lo que uno hace es anidar las ¿cómo se llaman? las las relaciones exacto las tablas y con eso le estamos diciendo claro incluyeme sections incluyeme announcements incluyeme comments y con ese simple arreglito la consulta se demora nada y nos demoramos 107 milisegundos en active record y 350 milisegundos en total versus me encanta que los números hayan salido terriblemente inflados pero ya fantástico entonces efectivamente nos damos cuenta que uno se ahorra mucho porque solamente por decirle como oye no hay tonteras porque si ustedes se dan cuenta el problema de leer más uno es súper fácil de solucionar en la cabeza tengo una tabla con anuncio y tengo una tabla perdón una tabla con secciones y una tabla con reuniones ¿por qué voy a ir a preguntarle cada vez a la tabla con secciones si yo sé que están todas las secciones ahí? le pregunto una vez y después hago la asociación en mi cabeza eso sería como la forma humana de hacerlo sería esa sería como voy a las a las reuniones voy a la tabla de anuncios saco la que me sirve o sea perdón secciones saco la que me sirve voy de nuevo voy de nuevo voy de nuevo sino que voy de una saco todas las que me sirven y eso es lo que uno le está diciendo acá anda de una y saca todas las que me sirven igual se dan consultas que no se ven tan bonitas y que son medias largas entonces no hay que abusar del includes porque efectivamente esta consulta es medias pesada y en este caso no son pesadas porque son un select simple pero pueden ser pesadas en algunos casos entonces no hay que tirar includes con ah incluyamos todas las relaciones del mundo en nuestra en nuestra consulta porque no no vamos a ganar mucho ya entonces oye Ray dale dime a que te referís con pesadas con que o sea pueden ser de dos cosas una que te esté trayendo muchas cosas a memoria entonces puedes gastar mucha RAM y la otra que se demoran harto porque tenés que consultar muchas tablas entonces me refiero como lenta slash costosa en memoria y hay alguna forma como de medir como cuánto va a demorarse una consulta o sea bueno es modo que matemáticamente se puede pero ah pero así como saberlo a priori claro porque como te diría que no no saber que no vaya a colapsar como la RAM o o que te conviene más como hacerlo como como haciendo muchas consultas pero porque tu computador como que no va a o bueno el servidor ahí hay o sea bueno hay como proxys en el fondo primero con con gemas que te ayudan a estar mirando lo que está pasando por ejemplo Scout te ayuda a ver cuáles consultas tuyas están ocupando mucha memoria cuáles están demorando mucho cuáles son nada más uno etcétera también hay otras como Bullet que te ayudan a ver lo que está pasando pero siempre hay como una línea que es como quizás de repente me conviene tener un poquito más de consultas pero que cada consulta sea más más liviana y al final es como un fine tuning de uno estar viendo en general como para mí un red flag es que una consulta que te esté demorando más de un segundo en Active Record es súper malo o no sé si súper malo pero preocupante como que tendría que ver si efectivamente tu tabla tiene cientos de millones de records o estaría haciendo 116 joins porque ahí tendría sentido pero si es una tabla dos tablas y se está demorando más de un segundo en ir Active Record probablemente estaría haciendo algo mal también aquí te dice como allocations que si no me equivoco es como la cantidad de cosas que se traen en memoria y si está muy alto ese número también puede ser que nos fuimos para el otro lado le pusimos demasiado includes y nos está trayendo demasiadas cosas bueno un truco que puede tener utilidad no voy a entrar como en detalles pero que puede tener utilidad es que si uno pone references acá y dice por ejemplo sections el references nos ayuda como a convertir esto que lo hicimos en dos consultas en una pero lo hace a través de joins entonces en vez de ya voy a una tabla y voy a la otra y traigo lo que necesito como las uno y traigo todo de una de hecho hay quienes dicen nunca lo he experimentado pero dicen que cuando uno asume includes Active Record automáticamente decide si va a hacerlo con dos consultas o con un join pero si uno quiere forzar que sea un join puede poner esto y el rendimiento debería ser parecido y si se fijan hizo una gran consulta como más bonito que todas estas consultas de acá pero el rendimiento es básicamente igual eso no quiero que nos detengamos en eso porque el uso práctico para estos casos simples no está no está en ello y ahí igual es necesario hacerle el includes aparte del references que es sí porque el references por sí solo como que no hace nada si no me dio yo puedo incluir más de alguna tabla pero no solo como hacia abajo como en el árbol sino que también en el mismo nivel como en los usuarios de hecho en un ejemplo un poquito más adelante vamos a ver vamos a ver como que vamos a incluir de los anuncios vamos a incluir las secciones los meetings y los users ¿ya? sí uno puede esto esto adapta mucho de hecho hay proyectos en los que uno ve que pones como y aquí ponéis como dev associations y ponéis el hash y como es un arreglo porque es grande entonces de repente tiene muchas asociaciones y no es bonito dejarlo ahí porque se empieza a hacer muy ilegible pero se puede entonces vamos volviendo a la presentación el siguiente ejemplo vamos a tener que hacer eso ya entonces aquí tenía una parte que decía vamos al código ya fuimos al código volvimos y acá otro típico es otro caso típico es esta consulta entonces digamos que queremos todos los anuncios ahora estamos un nivel más abajo ya no estamos en reuniones estamos en anuncios y el nombre de la reunión a la que pertenecen junto con el usuario que escribió ese anuncio entonces aquí es evidente que ya nosotros estamos como en este árbol de reunión sección anuncio comentario sino que en algún lado nos apareció el usuario y ya no estamos en el primer nivel ya no estamos en reunión estamos en anuncio que anuncio está dos más abajo entonces si yo quiero el nombre de la reunión como que tengo que volver para arriba y eso también es una causa típica de enemas entonces para hacerlo oye Ray no sé si en el chat la Fran había preguntado si quieres decir el references el references en este caso con el includes te fuerza un join en vez de estas dos consultas que es como la consulta sobre meetings y después la consulta sobre sections como que hace el join que son equivalentes y tienen algunas utilidades porque si no me equivoco puedes hacer filtros con eso pero para efectos prácticos lo que yo he visto es que te fuerza el join pero en rendimiento no deberían tener mucha diferencia bueno ya entonces el ejemplo que les pido o sea la consulta que pido es todos los anuncios entonces partimos con un good old announcements.all y el nombre de la reunión junto con el usuario que la escribió entonces una forma como simple sería announcement .all .map hagámoslo en dos líneas para que sea más bonito y tenemos un arreglo que diga el ID del anuncio ya ahora necesitamos el nombre entonces anuncio tiene una sección belongs to section la section belongs to meeting y las meetings tienen un title y también queríamos al usuario que el usuario es del del que hizo el anuncio entonces announcement.user.info email ya y esta hermosa consulta que nosotros la ejecutamos nos va a dar lo que queremos efectivamente entonces nos dice el anuncio uno se hizo en la reunión generate open source eyeballs y lo hizo David Haskolski ya y oh viene más mucho efectivamente es una consulta pesada y se ve como una consulta súper inocente o sea para los anuncios obtengamos el id del anuncio el nombre de la reunión y el mail y el ojo que uno tiene que tener como para darse cuenta cuándo mis cosas van a generar aparte de ir a ver la consola como una muy buena práctica es pucha estoy relacionando distintas tablas y estoy mostrándole al usuario información de distintas tablas y eso no es tan evidente porque muchas veces uno pasa por serializers entonces dice como ah respond with announcements.all ya está ahí inocente estoy ocupando una tabla pero después mi serializer va y hace algo así como no sé object punto perdón es del meeting serializer si dice ya entrega las aquí copié mal eso entrega las secciones de mi meeting entonces ahí ya estoy haciendo para cada meeting voy a hacer una consulta para obtener las secciones y esto fue por el serializer no lo vimos directo en el controlador pero entonces el ojo que hay que tener es como le voy a mostrar al usuario cosas de las otras tablas si la respuesta es sí es muy probable que se me vaya a generar una n más ya entonces volviendo me perdí ahí volviendo acá esta consulta inocente nos generó n más 1 entonces la forma simple como ya sabemos la receta mágica es poner un includes ¿cierto? y en este caso ¿cuáles son los includes que necesitamos? quédense aventura sections ya y dentro de ese meeting ya perfecto y en announcement o sea ahí como bueno fuera de users sería ya entonces tratemos de hacerlo así a ver qué pasa ah bueno ahí creo que te va a faltar sí efectivamente te va a faltar paréntesis y aquí lo quise hacer mostrarles que iba a fallar esto porque de repente no es tan clara esta sintaxis pero tenemos que acordarnos que estamos en ¿cómo se llama? en un método que recibe un ¿cómo se llama? un opcionalmente o un hash o un arreglo pero que los elementos de ese arreglo son hashes ¿ya? entonces si esto lo tenemos que convertir en un hash y ahí debería funcionar porque en el fondo lo va a considerar como un arreglo entonces tengo que incluir esta cosa de acá y va a meterse a mirar esto y tengo que incluir esta cosa de acá y ya sabe incluir esas dos cosas entonces vamos a ver acá si funcionó si no les mentí ya si no les mentí y si vamos al fondo vemos que efectivamente ahora pasamos de 660 a 130 y efectivamente bueno podemos leer la consulta o sea si yo quiero devaguear algo me tengo que poner a leer todo esto es como un poco complejo aquí ya están mucho más cortas son las tres consultas la consulta inicial la consulta de legal loading de sections la consulta de legal loading de meetings y la consulta de users y ahí respondiendo Agustina a tu pregunta antes en el fondo lo único que hicimos fue poner como en el nivel que correspondía o sea paralelo a esto el usuario ahí por ahí es más fácil verlo poniéndole como el array como explícito porque ahí está implícito entonces por ahí uno se confunde lo que pasa es que a Google no le gusta pero porque está bien porque sobra digamos pero para leerlo para entender cómo está armado como que ahí es más fácil de hecho muchas veces también uno hace como pone todas las que son más complejas al final y al principio pone todas las simples hay formas de ordenarlo para que sea más bonito y entendí oye y por qué user no es un hash y el section si tiene como un hash por eso esta sintaxis me va a complicar si tú haces esto directamente esto va a funcionar esta es la forma más fácil que yo le había mostrado entonces tú le pasas ahí directamente el nombre de la relación que querís y que querís incluir con includes entonces si tú pasas ahí un arreglo puedes pasar múltiples entonces user y section y esto perfectamente vale pero si tú querís que sea como anidado ahí le tenís la forma de hacerlo es como ah ya ahora no te voy a pasar directamente el nombre de la relación sino que te voy a pasar como la forma de las inclusiones que quiero que hagáis para esta parte entonces ahí transforma ahí esto a un hash porque este ya tiene una inclusión dentro caché como que no habría forma con un arreglo de un nivel caché de que me incluyera section y meeting como que esto no es válido porque en realidad announcement no es de meeting ¿cachai? entonces la forma de decirle es un hash en otro contexto funciona de la misma manera digamos son niveles claro sí bueno y otra pregunta Raymond ahí habían algunos cachés de algunas cuestiones eso porque es aquí claro es que hay algunos como que como que muestra que no demoraron nada sí en realidad es medio tramposo porque efectivamente son caché pero son caché si no me equivoco a nivel de de base de datos ahí puedo estar mintiendo pero igual va a ser la consulta y esta cacheada postgres la cacheo entonces igual así es el viaje de ida y vuelta a Active Record ah eh I don't quote me on this eh pero pero estoy casi seguro que funciona así eh y es porque efectivamente estáis haciendo muchas consultas repetitivas porque a veces para varias eh announcements la meeting va a ser la misma y cosas así pasan entonces además de hacer muchas consultas algunas son redundantes ah bueno ya entonces con ese ejemplo que un poco claro que se puede hacer como a distintos niveles y que no es solo hacia abajo o sea también hacia arriba si yo estoy en announcement y quiero buscar las meetings que eso era como de un nivel de abstracción más alto eh también me puede pasar esto de la NMO ya entonces eh de nuevo íbamos a ir al código y volvimos eh y eh lo que les quería hablar ahora son de un par de cosas de eh ya si lo vimos ya de cuándo es un problema esto yo creo que ya lo hemos hablado harto durante la presentación pero eh la respuesta es que casi siempre eh pero no estrictamente siempre y el detalle es que eh hay casos en los que sabemos que es una tabla que va a tener 5 entidades nos va a dar lo mismo pero la cantidad de veces que uno tiene tablas que sabe que no van a crecer es muy baja y de hecho probablemente sería como un poco razonable pensar que uno va a tener una tabla que nunca crece porque para qué lo hiciste tabla ahí bueno es otro debate pero eh las tablas deberían crecer y eh si es que va a crecer la tabla tener una NMO1 es receta para el para el desastre eh y no siempre nos va a pasar porque hay algunos casos que uno no se da cuenta pero en verdad no estáis pidiendo información de la tabla entonces por ejemplo si hubiéramos querido ocupar el eh section ID de un announcement uno piensa que está ocupando información de la otra tabla pero estáis ocupando la información que tenís en tu en tu propia tabla aunque haga referencia a cosas de otra tabla eh pero casi siempre va a pasar que si accedemos a cosas de otra tabla vamos a hacer una NMO1 y eh y la forma como más humana de pensarlo es que si ocupamos consultas de Active Record sin preocuparnos de esto nos va a pasar ya entonces eh en general se convierte en un problema tarde o temprano ya entonces algunos tips para tener cuidado aparte del includes y que esto un poquito más quizá avanzado o más que avanzado como es fácil no darse cuenta de que está pasando eh tiene que ver con laziness de Active Record con chainability y con eh otra cosa más que la vamos a hablar al final pero eh primero voy a partir por laziness entonces Active Record es lazy y que sea lazy significa o sea es lazy para evaluar consulta consulta que sea lazy significa que no va a evaluar una consulta hasta que sea estrictamente necesario ya y eh una forma eh fácil de ver esto es que eh eh o sea no una forma fácil sino que una forma útil de verlo es que uno puede hacer como a igual consulta después decir b igual a punto where después c igual d punto where de nuevo y no es que vaya a ejecutar por cada asignación una consulta sino que en la última va a ejecutarla eso es súper útil porque así uno puede primero tener código más ordenado pero eh puede preocuparse de hacer como una cadena de todos los filtros que queremos y eh y no preocuparse de que se hicieron cientos de consultas a la vez eh entonces un ejemplo rápido eh nos va a mostrar que 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 de hecho uno puede no ejecutar consultas si es que si es que lo hace con cuidado ya eh entonces si volvemos al terminal ahora voy a ir al a ¿cómo se llama? a la consola eh pum pum ya si yo quiero sorry si yo quiero obtener eh todas las consultas meeting punto all al tiro se me hace eh se me obtienen todas y se hizo la consulta select meetings asterisco from meetings esto suena que no es nada lazy porque me lo ejecutó al tiro ¿cierto? pero en verdad esto es culpa de que estamos en una consola y las consolas automáticamente están haciendo como un puts en realidad es un inspect pero es como un puts del contenido que yo diga entonces si yo hago un truco chico y hago esto que lo que le estoy diciendo es como ya meeting punto all pero después eh en verdad retorna a nil y le va a hacer la consola le va a hacer inspect a nil si yo hago eso no ejecuta la consulta y para que no me crean que es trampa porque la acabo de hacer eh no la hace efectivamente ¿soy yo solo o no se ve lo que está escribiendo? ¿puede ser? ¿yo solo? acabo de escribir meeting punto all punto com a nil ah ahí lo veo me preparo ah sorry quizás me vamos todavía voy a hacer altos enter después de cada consulta eh ya y esto nos ayuda que por ejemplo yo puedo hacer esto meeting punto all eh puedo pedir las que fueron creadas antes de ayer no sé o y eh punto y coma nil y después yo puedo poner pensando que estamos en un controlador puedo return eh return eh una regla y no se ejecutó nunca la consulta pero si yo ahora llamo a d ahí se ejecuta ya y eso eso nos dice que en verdad hasta que no necesita hacer la consulta no la va a hacer y si se fijan hizo la consulta final en ningún momento hizo un select asterisco from meetings solo eh y eso es súper útil eh porque nos permite eh pasarnos como la consulta como una variable entre distintas partes de nuestra aplicación y solo cuando se necesita hacer pero lo que tiene de riesgo es que si uno en algún momento hace por ejemplo un b.to.array eh y después quiere seguir chaineando operaciones o sea poner un punto where esto no va a funcionar porque ya se ejecutó la consulta y de hecho ahora tenemos un objeto de tipo arreglo ya no es un objeto de tipo active record ya eso era un comentario chico para ver lo siguiente que es que eh existe la chainability y que es muy típico hacer scopes en Rails entonces cuando uno hace scopes eh puede hacer un scope tipo active es un típico scope que probablemente se basa en algún parámetro y ve si son activos eh podría hacer un un scope que diga eh todas las consultas perdón todas las reuniones que son del último año eh o de años anteriores da lo mismo y uno va poniendo scope tras scope tras scope y al final hace condiciones ya el tema es que hay que tener cuidado con estos scopes y eh lo que les quería mostrar es eh cuando un scope es chainable y cuando no ya y si nos vamos al código eh vamos a ir a meetings acá eh les mentí antes porque les dije que era solo eh meeting no tenía código pero le agregué un poquito de código eh si ven esta eh este scope de acá abajo y el scope de acá arriba se ven parecidos pero tienen una diferencia fundamental y creo que es súper importante como entrenarse en esa diferencia es que este ocupa un where que es una consulta de o sea perdón un método de active record y este ocupa un reject que es un método de ruby ya o de rails no estoy seguro si viene por defecto en ruby pero no es de no es de la conexión con la base y ¿por qué es súper importante eso? porque esta consulta funciona perfecto si es que yo hago meeting punto from previous years pero si yo después trato de poner punto active no me va a funcionar ¿y por qué? porque este reject es de ruby o de rails entonces me transforma todo en un arreglo me hace esta operación de acá y después yo le trato de poner punto active que es una cuestión de active record y eso ya no funciona porque ahora estoy con un arreglo entonces nos echamos la chainability la capacidad de encadenar consulta por ocupar un scope que no estaba pensado en active record entonces ese tipo de scope en general hay que evitarlo este tipo de scope en cambio es tan bueno porque ocupan operaciones de active record entonces yo puedo seguir encadenando consultas una tras otra porque al final active record es lo suficientemente inteligente para que si ve 18 where los van a formar en un gran where en la consulta final y ahora les traje como una mini pregunta slash desafío y la pregunta es como ya les dije que evitáramos el scope que no era active record que ocupaba ese reject que es un método rubio de rails siempre tenemos que evitar active record y este código es la pregunta hacen exactamente lo mismo estos dos estos dos estos dos métodos y en el fondo es un método de meeting que me trae todas las secciones que tienen un título más largo de 15 caracteres alguien se la juega con decirme por qué uno es mejor que el otro y por qué o no o depende o lo que sea yo creo que depende en algunos casos o sea en el que es en rubio lo va a resolver todo en memoria y en el otro hay alguna cuestión que lo va a poder resolver la base de datos hay que evaluar qué demora más qué conviene más pero no sé si es todos los casos exacto igual la base de datos siempre va a ser más rápida como para la mayoría de las cosas o no sí y no porque como que los dos están bien para la mayoría de las cosas la base de datos va a ser mejor pero si lo vemos aislado entonces si yo me meto a la consola vamos a la consola nuevamente y voy a hacer meeting.first.longsections1 efectivamente hizo esta consulta y fantástico porque no se demoró nada 4.3 milisegundos y no trajo nada más a memoria de lo que necesitaba o sea funciona perfecto y si ahora hago la otra si se fijan se trajo todas a memoria no se queden con el tema de los milisegundos acá porque son demasiado chicos como para que nos importe pero se trajo todas y después por Rails hizo la filtración y efectivamente uno tiende a pensar que siempre son mejores estas y en términos de rendimiento y probablemente estén haciendo un buen estudio si van a ser mejores pero el problema es que acá hay que pensar para qué queremos ocupar estas consultas si yo quiero meter en un serializador del index de meeting una perdón que me mande todas las secciones largas efectivamente lo que voy a estar haciendo va a ser algo como esto meeting.all.map mtmt.longsections veamos qué pasa con la 0 que la 1 aparentemente es la que es mejor porque tiene este me hizo un n más 1 porque no le puse en ningún momento el includes entonces pongamos el includes esta probablemente es la parte más importante de la presentación pero es bien relevante me hizo igual lo de n más 1 y ahora probemos con el otro caso le voy a sacar eso para no spoiler con el longsection 0 me hace la n más 1 o sea que estamos más o menos igual en términos de lo que pasó y si ahora hago el includes ahora sí ahora sí me ahorré las consultas entonces se nota evidentemente que aquí algo está pasando que sí me está ahorrando consulta y acá algo está pasando que no me está ahorrando las consultas entonces aquí se hicieron 2 y aquí se hizo 1 entonces ¿es mejor una que la otra? depende ¿y de qué depende? si vamos a ocuparla para una cosa probablemente nos conviene ocupar where's y cosas directas de SQL entonces en el ejemplo que les mostraba antes de tomo una meeting y obtengo sus secciones largas bacán esa me funciona súper bien pero si voy a ocuparlo en un contexto en el que voy a estar cargando muchas instancias y quiero aprovechar el eager loading me sirve la otra porque ¿qué fue lo que pasó? Rails se trajo a memoria las cosas de la base de datos se trajo todas las sections entonces ya están en memoria si ya las tengo en memoria debo ocupar Ruby para filtrarlas o para operar con ellas porque ya están en memoria entonces por eso este de acá arriba le gana porque se trajo todas y las filtró en memoria que hace súper rápido el de acá abajo las tengo en memoria pero le estoy diciendo no pero anda a base de datos a hacer el filtrado entonces las tengo en memoria no me sirve de nada tenerlas en memoria y las ocupo acá entonces esto es como es como parecido al ejemplo del count como que él le está diciendo como haz específicamente esta cosa de SQL exactamente no sabe resaltarlo entonces a veces lo que termina pasando es que uno está súper tranquilo con que tengo todas mis consultas súper eficientes en la base de datos están todas hechas sin Ruby y van a ser más rápidas pero para cuando queramos hacer un rendereo de muchas instancias y queramos ocupar y el loading esta va a rendir peor que esta entonces hay que tener mucho ojo de cuál ocupar y cuándo una pregunta pero al final si queréis seguir chineando como consulta ¿estáis obligado a usarla? sí de hecho la de arriba claro como que te obliga a que sea la última del chineo entonces probablemente el peor resultado que yo les puedo decir es que todo lo que les he dicho en la presentación depende del caso de uso y es verdad pero es bueno que como que vayamos identificando en qué casos nos sirve una en el caso de otra igual ahí el tip sería siempre mirar como la consola y ver qué genera sí también y mirar los serializers porque los serializers son fuente de muchos de estos temas cuando uno no se da cuenta que en el serializer se llama directamente un método del modelo y ese método estaba pensado para hacer de una consulta o con SQL y no con Ruby uno no como que cuesta darse cuenta de lo que pasó entonces ahí sí es muy clave mirar la consola o ocupar cosas como bullets que te van advirtiendo porque a pesar de que uno hizo todo bien pusiste el includes hiciste las consultas en Active Record con SQL bacán igual se hizo una N más 1 y es como y es porque porque efectivamente uno como que cometió el error conceptual de que ah ya lo traje a memoria pero lo estoy yendo de nuevo a la base de datos eso no quise alargarlo más por ah no tal pregunta una duda hay ahí en el no recuerdo cuál era creo que era el 1 el conleng de SQL si ya se le ponía un references pasa algo como está ahí haciendo una consulta sobre la asociación vamos ¿tú decías así? claro igual se pasa algo se transforma en un joins pero después a la hora del map termina haciéndolo así porque al final igual este map como que opera después de de hecho yo como que le hago un poco de tiempo porque le hago un map y map no es de SQL entonces está como obligado a pasar esto todo esto de la izquierda lo aquí entra lo del laziness como que ahí deja de ser lazy porque ocupa un método que lo trae a Ruby lo trae a memoria entonces aquí se lo trae a memoria y después así esto entonces ya ya perdiste lo que podría haber ganado por él bueno eso hay como de esta parte hay cientos de ejemplos y como que ayer me puse a buscar para traerles algún ejemplo real pero son difíciles de mostrar como si en el contexto de cada proyecto entonces traté de hacer este ejemplo más o menos grande pero se van a dar cuenta que también pasa mucho cuando uno ocupa finds para algunas cosas como quiero obtener el anuncio más largo de mi sección entonces uno podría ocupar un find by quizás o alguna cosa así y ese find by es de Active Record entonces quizás no nos sirve para el caso en el que hicimos un getloading entonces es como que tengan estos conceptos en la cabeza y que piensen de repente chuta se están hablando de mi consulta será porque tengo un anemás uno vean la consola vean las consultas que se generan y vayan el getloading el último tip y el como one more thing quizás es que en Active Admin he visto que a muchos se nos olvida agregar y el getloading en Active Admin exacto entonces la forma de hacerlo no puede ser más fácil ¿se ve? sí sí aquí hice un espera hice un poco de trampa ya hice un Active Admin para Meeting y que si nos vamos a va tengo se ven estar riendo con el desastre de pestañas y ventanas que tengo en mi computador pero ignorem entonces si estamos acá vemos que hay Meetings y tenemos todos los títulos de las reuniones de esta y vamos de nuevo a la bendita consola vemos que oh se hicieron un anemás uno y eso es súper natural nuevamente porque acá en esta parte de aquí le estoy pidiendo la cantidad de secciones por por reunión entonces la forma de hacerlo de antes como que no nos sirve en Active Admin porque no tenemos como el Meeting puntual ¿cierto? pero Active Admin porque este problema es muy común y sobre todo cuando uno está mostrando cosas como en indexes y en tablas nos ofrece una forma súper simple que ocupa exactamente la misma sintaxis y uno escribe acá arriba así como escribe los filters y esas cosas include sections va para acá actualiza no sé si se actualizó y efectivamente se hizo un no ahorramos la enemó y se puede hacer exactamente lo mismo antes de poner en el fondo un arreglo y otras cosas otra cosa que hay que tener cuidado y es el último tip uno puede ocupar los para hacer para relaciones comunidades ¿cierto? entonces uno puede hacer esto que tiene muchos anuncios a través de secciones y que tiene muchos comentarios a través de anuncios y después directamente la hora de zoom me está tapando la visibilidad pueden hacer esto también pero aquí les pueden entrar problemas si yo obtengo todos los quiero obtener todos los números de secciones anuncios y comentarios que era lo que habíamos visto antes si se fijan se demoró un rato y porque igual son pesadas estas consultas pero ahí se demoró igual hice trampa porque en teoría la segunda consulta se debería morar menos que la primera pero supongamos que se demoró menos aquí lo que está pasando es que es lo suficientemente inteligente Active Record para que con los True también funcionen los Includes entonces también queden tranquilos de que si tienen una relación media compleja igual pueden meterla acá en un Includes simple poco anidado y va a entender bien como hay un True entremedio y no voy a tener que cargar todas las relaciones intermedias tengo una pregunta que nada que ver en los Scopes ¿está bien poner como Includes o Joint o tendrían que ser como más simples como que siempre tengo esa duda es una muy buena pregunta a mí me da la sensación de que a nivel de Scope no se deberían poner porque porque en el fondo como que estáis probablemente sobreescribiendo una lógica de atrás que viene probablemente del controlador como que el Includes depende del contexto donde lo estés usando más que el propio Scope claro exacto porque de hecho a veces te pasa que el Scope lo ocupáis sobre una parte más chica ya filtrada o con otros Includes más grandes claro que capaz te rompen ahí exacto pero ahí tengo la duda porque si si haces como un Scope como más complejo puede que te invite a meterlo dentro del Scope no sé cuando son así como de Active es claro que no pero si fuera algún Scope un poco más complejo como que te obliga un poco no sé sí y de hecho cuando metís Joins entre medio ahí es cuando empieza también la duda porque un Scope con Joins es muy típico ahí no tengo como una opinión tan marcada al respecto tiendo a pensar que sea un Includes simple prefiero dejarlo no en el Scope que el Scope quede como solo en el Where y el Includes como en el contexto que llama ese Scope una última pregunta lo que dijiste como de los Serializers que también te voy a dejar el caos ahí eso también aparece en la consola o sea si te fijas y poder encontrarlo sí el tema es que claro como que una vez se olvida un poco el Serializer porque ya está hecho y haces la consulta en el controlador y se va el resultado pero hay que acordarse de que el Serializer puede ser la fuente de que esté pasando no es como que tu Meeting.org esté mal sino que en el Serializer se hacen cosas que hacen que el Meeting.org ya no sea suficiente oye oye ¿cómo se hace el Includes por así decirlo en el Serializer? no, no, no en general no es un controlador o sea claro el Serializer lo asume o sea si es que tengo si es que tengo el Includes en el Controller el Serializer también va a ocupar eso que está en memoria el Serializer ocupa el retorno de o sea en verdad el parámetro que ocupa el Serializer es lo que tú le vas a ir al Respond With entonces si eso viene con los Includes lo va a aprovechar si no o no eso ya no bien